No, no me había que ir a ningún lado, Capé, no soy con yo, ese con otro muchacho trataba de justificarse. Hasta una mujer le pone la pierna sobre el pecho a este muchacho tratando de detenerlo. Después él se gana un paseo en la patrullera de la comisaría tercera y unas noches de hospedaje también en la misma dependencia policial. Se lo ve totalmente sacado, totalmente drogado. Y este es un drama realmente que hablando muy en serio, afecta demasiado a nuestros jóvenes. Capaz no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, capaz no dimensione lo que está haciendo porque él ya está cegado por las ganas de consumir esa droga que lo saca totalmente fuera de la realidad. Ha de tener una familia, papá, mamá, hermanos, parientes que se preocupan por él y que hoy al ver esta situación evidentemente dicen, ¿Qué hacen las autoridades con respecto a esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde le puedo llevar a mi hijo, a mi ser querido para que se lo trate? Es un drama realmente que hay que atenderlo de la manera más amplia posible. ¿Qué decía la víctima de robo? Vamos a compartir. Mi pertenencia personal y mis cascos y mi término en el hospital de Luque. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba haciendo por ese momento? En realidad tengo mi hermano ahí internado y dormí un rato en realidad para descansar y en cuestión de eso me robaron mis cosas, mi pertenencia. ¿Te despertaste y ya no encontraste nada? Sí, ya me desperté y ya no encontré más nada. Y hice mi denuncia acá en la comisaría. ¿No tuviste a identificar a estas personas que pudieron ver? Sí, pudimos ver por la cámara. Tenía quepi, tapabocas y todo eso. Pero su cara no se ve bien, pero pudimos identificar así, alto, de tactura así y ya identificábamos. ¿En un momento de descuido fue esta situación? Así mismo es un momento de descuido, señor. Un momento de descuido. ¿Te llevó en tu mochila, mexicano? Mochila, mi pertenencia personal que está ahí, mi remera, todo eso, mi casco y mi termo también. ¿El elemento fundamental para mí? Así mismo es un elemento fundamental para mí porque yo estaba como ahí, tengo que tomar agua, todo eso, era ahí. Me perjudicó bastante en el día. Ahora, hoy también se dio un hecho o un intento de robo en el mismo lugar. Exactamente, sí, sí, así mismo es. Entró el tipo, yo le miraba y tenía casos pechosos y le seguimos. Yo mismo me fui, me arregué y le seguí al tipo y después entró en una habitación, como se dice, como en un hospital y ahí sacaron un termo. Y ahí le dije, le pregunté, vos sos, vos sos, porque ya está internado. Le dije, ahí me miró y corrió, corrió a nosotros y vinimos todos a través de ellos. Todo lo que estaba en el hospital, que hay robos, siempre me cuentan los muchachos. Hoy, por ejemplo, nos contaban que el lunes, el domingo y el sábado había robado el celular y todo eso. Esta es la triste realidad que afecta al hospital de Luque. Ni siquiera podés descansar porque Eñemoí es queja lo mitando en Mongué. ¿Qué está pasando, Raúl? Adelante. Y es en esta parte de urgencia, Marcelo, donde ocurren más hechos. Así es lo que ocurre muchas veces, un familiar que de repente se olvida de su teléfono aquí en la silla, va con el apuro de que su paciente ya tiene que recibir un remedio, que tiene que tener informes. Se olvida muchas veces de esta forma los celulares en el asiento. Y una vez que ella vuelve para buscar, muchas veces ya no encuentra, y no solamente celulares, sino que vamos a escuchar el testimonio de una señora acá que decía ayer también no solo celulares que se llevaron. Sí, se llevó también unas cuantas cosas de una señora que iba a tener bebé al mediodía. Se llevó ropita, casco, todo, mochila que estaba en el pasillo. Ella ya estaba para tener su bebé, ropa, trago todito, pero le robaron. Le robaron todito ayer, sí. Todo fue impresionante, inseguridad total acá en el hospital de Luque. Imposible de estar así. Puedo tener que estar pendiente de tu paciente y que no te robe. Puedo estar pendiente de todo, de todo, de todas las cosas. Prácticamente cuatro o cinco ojos tenés que tener. Sí, por ahí, por ahí, sí. ¿Y no dormir? No dormir tampoco, no dormir tampoco. Bueno, muchas fuerzas señora. Dale, gracias. Ahí está el testimonio de una señora y otra persona que siempre suele estar. Hace un año vende sus productos acá y es la queja constante que ella escucha todos los días, Marcelo. Le llegan acá y salen. Cuando sos víctima de algún hecho de robo, hurto, vienen y empiezan a plaguearse afuera y ella escucha todo eso. ¿No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos, objecias? Así mismo. Siempre pasa, igual con el guardia y sin el guardia. ¿No hay distinción en eso? No. ¿Siempre vienen personas a llevar celular y lo que sea, lo que encuentren? Moto, auto, lo que sea. ¿Moto también se lleva? Sí, siempre. Bueno, ahí está el testimonio también de una persona vendedora acá que está siempre frente al hospital de Luque que dice que se llevan motos, autos. Escuchábamos a la señora que decía que se llevaron todo lo que es para el parto de una mujer. Ya tenía todo preparado, su ropa para el bebé y sin embargo se llevaron todo eso. Y hay un detalle muy importante, Marcelo, acá en el hospital de Luque, que el 20 de julio opala contrato de los guardias privados. Aproximadamente 15 personas se encargaban de la seguridad privada acá del hospital de Luque, pero sin embargo ahora no hay ningún guardia. El hospital designó a tres personas que trabajan aquí para que puedan hacer de manera paliativa el recorrido, para que de esa manera puedan evitar los hechos de hurtos o robos, pero sin embargo es muy poco eso. Vamos a escuchar lo que decía también el director Luis Verón. Adelante. Y ahora estamos utilizando, digamos, los recursos del hospital. Tenemos, digamos, gente que estuvieron en esa área. Entonces le estamos ubicando lugares claves. No tenemos la cantidad que necesitamos. Acá en un hospital grande, entonces necesita por lo menos 10 guardias, 12, 13 guardias que puedan cubrir todo el hospital. Pero tenemos guardias en algunos lugares claves como urgencias. También en otros lugares, no poca cantidad, pero con eso estamos tratando. Bien, lo que está manifestando, o lo que manifestaba un poco más temprano el director del hospital de Luque, Raúl, la gente quiere seguridad, anda y por y la plata. ¿Cuál podría ser la solución en la consulta? Porque estamos hablando de un predio de varias hectáreas que tiene varias entradas y salidas en donde evidentemente el delincuente puede tener un parque de diversiones si quiere también. Sí, acá tenemos a un señor que vamos a proteger su identidad. También decías, es muy inseguro acá, especialmente en la noche. Sí, es muy inseguro, especialmente en la noche. Tiene que haber una seguridad porque la verdad es que es muy inseguro, es muy inseguro. Antes había gente que estaba en eso, pero ahora ya no queda nadie, ya no hay nadie. Es difícil decirlo. Es muy difícil, es muy difícil porque uno tiene a un familiar y encima que tiene que cuidarlo a él, se tiene que cuidar uno. Es muy complicado, es muy complicado. Muchas gracias. Ahí está entonces otro testimonio que escuchamos. Sí, sí, vamos a recorrer para juntar testimonio, Marcelo Ñaneco, porque son muchísimas las personas que se quejan de la inseguridad y ojalá que se pueda hacer algo al respecto. Porque no solamente es problema del hospital de Luque proveer a guardia de seguridad, sino que en el departamento central eso se tiene que ver por licitación, mediante licitación. También después elegir quién es el que tiene más posibilidades de poder venir a cubrir el hospital de Luque y mientras se van a conformar con tres personas que se encarguen de por lo menos de manera paliativa hacer la seguridad. Exactamente. Así es que los delincuentes tienen todavía mucho tiempo de sobra para operar lastimosamente. Gracias, Raúl.